¡Hola Darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Kelsey Flores. ¿Por qué dije Kelsey Flores? Como si hubiera mil Helsies en el mundo. ¡Hola Darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Kelsey y el día de hoy vamos a estar probando la línea completa, según yo sí tengo todos, de esta marca que tienen en Sally que se llama Love Love. Primero con O y luego con U. Love 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 Love. Este, son productos de Corea. Son cruelty free. Son así como desechables, por eso me llamaron la atención, que lo que queremos es movernos a cosas que no sean desechables, que podamos usar varias veces para ayudar al planeta, pero a mí es interesante probar estos porque igual si te vas de viaje y te vas nada más dos o tres días y no te quieres llevar tu base gigante y toda tu cosmetiquera llena de cosas en tamaño normal, pues te puedes llevar estos paquetitos. Obviamente para ese tipo de casos y no para estar usando todos los días. Como verán, ya me hice el look. Ahorita vamos a pasar a eso y nada más quería decirles que vamos a estar probando exactamente. Vamos a usar tres productos de la rutina coreana, que es el hidratante, la crema y el bloqueador. Ahora, el hidratante y la crema normalmente se usan en la noche, pero para efectos de este video lo vamos a probar todo junto, seguido. Después de eso sigue el maquillaje, que es una BB Cream, una sombra de ojos, delineador, máscara de pestañas y tinta de labios. Ahora sí, empecemos. Y vamos a empezar con el hidratante, que se llama Deep Hinoki Moisturizer. Dice que hidrata y calma la piel. Aquí leyendo por encimita los ingredientes, tiene algo de girasol, de bergamota, de miel, de durazno, de aguacate. Así es como se ve. Es como una crema, textura de una crema, color de una crema y se siente como una crema. Pero sí se siente así como pesadita, que es como son normalmente los hidratantes. Pesadita en el buen sentido, o sea, no es algo malo. Huele súper rico. Me siento en un bosque. Y sobra, entonces esto lo puedo usar uno o dos días más. Esperamos tantito que se absorba. Normalmente en mi otra casa en Monterrey tengo un abanico que uso para que se absorba más rápido, pero aquí no lo tengo, así que pues no queda más que esperar. Bueno, ahora vamos a pasar a la crema que les digo que esta es para noche. Honey Hydrating Overnight Cream. Y dice que nutre y enriquece el área del ojo. El empaque está súper bonito. Tiene abejitas, tiene flores, tiene... ¡Tiene daisies! Y unas flores rosas y moradas, que es así, no sé cómo se llaman. Dentro de los ingredientes tiene extracto de gardenia. La gardenia huele... ¡De rosa! Dos tipos de rosa. Rosa alba y rosa centifolia. No sé cuáles son, pero les comparto. Miel, obviamente. Como una tapita así. La textura es igual que la otra. ¡Ay, huele delicioso! Me voy a morir. Huele a mil flores. Según yo, la diferencia entre una crema normal y una para noche es que la de noche es más pesada porque pues vas a estar dormida y en todo ese tiempo se va a ir absorbiendo. Así que no creo que pase nada por usar ahorita esta crema de noche cuando es de día. Esto no es en cámara rápida, amigos. Así de rápida soy. El siguiente paso es el bloqueador. De nada sirve que hagas toda tu rutina si no usas bloqueador. Este es el Daily Sunflower Sunscreen. Ayuda a prevenir que la piel envejezca. El empaque tiene girasoles muy bellos. Ok, esto tiene textura como bloqueador, como era de esperarse. Y como yo soy de ojos muy sensibles, voy a tener mucho cuidado de no acercarme a los ojos. Estoy viendo aquí que es protección solar de FPS 50. Ay, qué rico huele. Creo que nunca he olido un girasol, pero supongo que así es como huelen. Aprovecho para recordarte que aún cuando está nublado el día tenemos que usar bloqueador. Si se siente ligero, repito, huele muy bien. Y listo. Ahora sí voy a esperar unos 5 minutos a que se absorba bien el bloqueador. Ok, creo que ya más o menos se absorbió ahí el asunto. Ahora sí pasamos a la Love Love BB Cream Daily. Dice SPF 50 y número 32. Según yo no había más colores, así que espero que me quede bien. El momento de la verdad. No, este no es mi tono. Ok, ¿qué les parece? Sí me lo pongo para decirles qué tal está la textura, etc. Y se lo doy a alguien que sí lo vaya a usar. Ok, se aplica muy fácil, se desliza, se mezcla con la piel. A ver, vamos a ver aquí con el espejo. ¡No manches! Huele súper rico también. Qué lástima que no lo podré usar. Aparte, este es como color Trump. O sea, es bronceado, tirando la naranja. ¡Uh! Lo puedo usar para sketches de Trump. No, porque luego me detienen en aduana y no me dejan pasar si me burlo de Trump. Así que, yay, Trump es el mejor. Y estamos de vuelta. Ya me puse una base de mi tono. Pero se me ocurrió que esta la puedo usar de bronzer porque está súper bonito este tono. Voy a agarrar una nada para ir calando. Sí, miren qué bonito. Sí, me está gustando. ¿Qué tal, eh? Yo siempre les digo que las cosas nunca las tomen como... Ah, si esto es una BB Cream, solo la puedo usar de BB Cream. La puedes usar de bronzer. Yo, por ejemplo, compré un... Ay, ¿cómo se llama? Escurridor de trastes color Rose Gold para cuando, según yo, ya tuviera mi depa. Pero como todavía no lo tengo, ni sé cuándo vaya a suceder eso, pues lo uso para poner mis mascarillas. También compré una canasta que es como para... Pues no sé para qué es, pero yo dije, yo la voy a usar para poner aquí mi maquillaje, mis paletas, que son las más grandes. Entonces, sí. Eso es lo que estamos haciendo. Tomando una BB Cream para usarla como bronzer. ¡Listo! Ahora vamos a pasar a los ojos con la Love Love Eyeshadow Daily. Es color Rose Gold. Por eso me gustó esta sombra. ¡Qué emoción! No puedo abrir esto. Amigos, no puedo. Que, bueno, que claramente algo estoy haciendo mal. Ni para acá, ni para allá. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Y vamos a ver cómo es. ¡Wow! Sí es Rose Gold, de verdad, porque luego no son Rose Gold y son en realidad de otros colores, pero este sí se ve que sea Rose Gold. Vean, estoy usando la base que les dije que no es tan nada buena. Por eso se hacen así mis ojos. Pero ya casi me la acabo. No quiero ser consumista y si no me sirvió tirarla. Y no la voy a regalar porque no es como que, ¡Ay, está bien fea! Entonces te la regalo y por eso dije, la voy a usar hasta el final. Pero bueno, regresando aquí. ¡Qué bonita! Y lo padre de las sombras glittery es que no tienes que difuminar, poner varios colores, literal, te puedes poner una sola sombra y sand se acabó. Nada más te lo distribuyes con el dedo. Es un tono súper sutil, pero obviamente si quieres que esté más fuerte, pues esperas a que se seque, que de hecho ya se secó, y pones más. De hecho, el aplicador está súper bien porque miren, ya preferí usar esto que el dedo y se distribuye muy bien. Listo, ahora pasamos al Love Love Eyeliner Daily. Ok, no es muy finito, entonces eso se batalla un poco. Así vamos quedando. Me va gustando el resultado. ¡Chachán! Vamos a pasar a la Love Love Mascara Daily. Así es el cepillito. Tienes que meter y apachurrar para que sí agarre producto. ¡Uuuh! ¡Tengo crema en el pelo! Y por último, el Love Love Lip Tint. Este es color Nude Rose. Así es el aplicador. Es igual al de la sombra, el aplicador. Y veamos el color. ¡Ay, qué bonito! Y huele muy rico. Huele a rosas. No, aquí huele. ¡Ah, es que trae aceite de almendra! Trae jojoba. Fragancia. Creo que no dice de qué es la fragancia, pero huele igual muy floral. Floral dulce, pero no que empalaga. O sea, huele delicioso. ¡Ah, ahí está! Pues había agarrado bien poquito y dije, ¿esto no pinta? No, pero sí. Y lo padre de los tonos así claritos... ¡Wow! Estoy viendo aquí. ¡Está bien padre el tono! Ah, lo padre de los tonos así claritos es que no son chismosos, entonces no tienes que ser súper ultra mega precisa como con el rojo que hay sí un pedacito que te sale un tantito más para arriba y se nota demasiado. Aparte de que si cualquier cosa sale mal solo le haces así y listo. Y con el rojo no le haces así, te manchas hasta acá. Pero bueno, el punto es que este color está muy bonito. ¡Ay! Lo que sí es que si lo tocas sin querer sabe muy amargo. Así que tengan cuidado de no chuparse los labios ni nada porque sí, sí sabe medio raro. ¿Y qué me pareció cada cosa? Vámonos por partes. Las dos cremas me parecieron increíbles, huelen muy rico. No se sienten tan pesadas solo la de noche pero porque esa es su función. Ya la quiero probar de noche. Siento que, de hecho ahorita me dejó súper suavecito y cuando me puse a la base fue como todo se mezcló súper bien gracias a que preparé con esas cremas. El bloqueador también me encantó. Como ven, no me hizo llorar porque a mí cualquier bloqueador al instante empieza mi ojo así rojo, se hincha y al final de la noche parece que me picó una abeja. De lo hinchado y rojo y raro que se me ve el ojo. Pero con este no fue el caso. La BB Cream, pues desafortunadamente no era mi tono pero ya vieron otra función que le podemos dar además de que les digo que se mezcla súper bien. De hecho sí me la voy a quedar porque vean, sí me gustó como bronzer. La sombra, les digo, súper bonito el color, buena fijación. Digo, esto tomando en cuenta que me lo acabo de poner, no lo he usado todo un día. El delineador muy bien, les digo, no se craqueó, no fue difícil de poner. El aplicador sí podría estar mejor pero como es algo desechable pues obviamente no van a ponerte así lo más top del mundo. Sí lo vas a usar unas tres veces. La máscara es de esas que te alargan mucho y te la separan así que si te gusta ese efecto, a mí sí me gusta. Esta mascarilla, mascarilla, esta máscara es para ti y también me puse acá abajo bien poquito. El aplicador también está muy bien y por último la tinta de labios aunque más que tinta, según yo es como un labial normal medio glossy. Fue definitivamente mi parte favorita de estos productos. Y además como les mencioné al principio son productos coreanos y son cruelty free que eso es una palomita súper grande de mi parte. Eso significa que no experimenten con animales, no lo prueban en animales que es a donde creo que todas las marcas ya deberían estar como avanzando. Pero bueno, darlings, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Cuéntame en los comentarios cuál de estos productos te gustó más, qué productos quieres que estemos probando y en general qué te pareció este video y qué otros videos quieres ver aquí en este canal que mi canal es tu canal. Mi casa es su casa. No olvides como siempre ponerle manita arriba y suscribirte aquí abajo, aquí abajo también te dejo mis redes sociales. Sígueme en Instagram porque luego aquí ya casi somos 30 mil y en Instagram somos como 16 mil entonces no me van a quedar mal. Síganme en Instagram. No, aparte te entretienes con mis stories, aprendes y eso es todo. Yo te veo en mi siguiente video. Bye. No, 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 no